Hola, esto es Sendero Saludable, el canal que te ayuda a encontrar el camino de la buena salud. Te compartimos remedios naturales, consejos y tratamientos para diversas afecciones. En esta ocasión te compartimos cómo usar el alcanfor en el ombligo para adelgazar. Suscríbete a nuestro canal, comparte la información con tus seres queridos y activa las notificaciones para enterarte cuando subimos un video nuevo. El alcanfor es un tipo de cera o sebo con olor fuerte y penetrante que se extrae del árbol conocido como alcanforero. Precisamente es el aroma a una de sus características principales. En esta ocasión te recomiendo usarlo con fines curativos y de forma tópica. Esta será la forma en la que lo usaremos. Además de ser de fácil uso, en sus efectos suelen darse de forma rápida. Presentaciones del alcanfor El alcanfor tiene diversas presentaciones. Si bien lo puedes encontrar en comprimidos o pastillas, suele ser una forma muy común de encontrarlo y de uso. Pero también lo podemos encontrar en gel o en polvo. Esto es ideal para preparar diversos remedios. El alcanfor es muy fácil de conseguir. Está en la venta en supermercados, homeopáticos, herbolarios. Considera conseguirlos comprimidos pues será la forma de uso con el tratamiento que más adelante te comparto. Mira cómo puedes adelgazar usando alcanfor. Este ingrediente actúa a través del contacto con la piel. Es magnífico para estimular la quema de grasas y disminuir tallas en el abdomen. Si bien su uso es tópico, su acción va más allá. Los cambios se producen de forma interna dando como resultado un abdomen más plano observado de forma externa, desde luego. Este remedio que te comparto es magnífico para adelgazar de forma rápida y como siempre de forma natural. ¿Cómo usar el alcanfor para adelgazar? Para este remedio requieres preparar una crema con una cucharada pequeña de polvo de alcanfor. O también te recomiendo pastillas de alcanfor o comprimidos. Son más fáciles de conseguir. Mezcla dos cucharadas de gel de aloe vera o sábila, una taza de alcohol y la pastilla triturada. Todo debe ir bien mezclado hasta obtener una especie de ungüento o de crema. Para su aplicación requieres de conseguir un poco de película plástica o papel film, de grado alimenticio. Esto será para sujetar mucho mejor la crema, evitar que se remueva y desde luego mejorar los efectos. Ya está lista la crema para usar. Comienza por aplicarla en la zona del ombligo y extiéndete a las zonas que más quieras adelgazar. Puede ser en los costados o en la zona de la cadera. Tú decides que es la zona donde más se acumula grasa. Después de aplicada la pomada vas a cubrir toda la zona con la ayuda del papel film o película plástica. En ocasiones una venda puede servir, pero resulta que puede llegar a absorber en demasía la crema y con esto el efecto se reduce, ya que se absorbe menos crema. Sujétala muy bien de modo que quede bien cubierto. No es necesario que hagas mucha presión. Deja actuarlo por 30 minutos aproximadamente y después retira solo con agua y jabón. Repite este proceso 3 veces por semana. Otra alternativa a esta forma de hacer uso del alcanforo en el ombligo es esta otra. Toma un cuarto de una pastilla y tritúralo muy bien hasta que esté hecho polvo. Esto lo vas a mezclar con una taza de miel de abeja y 15 gotas de aceite esencial de menta. Una vez esté bien unificado todo, debes aplicarlo en el abdomen haciendo masajes circulares con un poco de presión por 30 minutos. Esto vas a dejarlo reposar después para lavarte con agua fría. La menta va a tener un efecto muy similar al alcanforo, alcanzando muy buenos resultados. Ambos procedimientos repítelos por lo menos dos veces por semana. Durante un mes como máximo. Para ese entonces los cambios en tu cuerpo ya se notarán. Si decides continuar con el remedio después del tiempo sugerido, te recomiendo dejar pasar un tiempo sin la aplicación del método. Después puedes reanudar. Importante no incrementar la dosis. Esta está preparada para que funcione a la perfección para conseguir los propósitos. Recuerda que el alcanforo tiene acción rápida, su olor es fuerte y pudiera generar estragos a nuestro cuerpo si se abusa en el consumo. Es importante que sepas cuáles son todos los beneficios y cómo actúa el alcanforo para adelgazar. Debes saber que el alcanforo es más que ayudarte a bajar de peso. Con el uso de este remedio podás aprovechar todos los beneficios que conlleva. Es magnífico para prevenir y tratar afecciones de tipo respiratorio, ya que es espectorante, antiinflamatorio y analgésico. Ideal para tratar golpes, torceduras o contracturas musculares. Para esto se suele usar la crema de alcanforo o bien los comprimidos. Es muy bueno para la digestión. Calma los espasmos, la inflamación y facilita la digestión. Ayudándote a prevenir enfermedades respiratorias gracias a su fuerte aroma que abre las vías pectorales. Podrás desinflamar todos los músculos del torso, promoverte una mejor digestión y mucho, mucho más. Mira otros beneficios que contribuyen a bajar de peso y adelgazar. Su aplicación en el ombligo acelera el metabolismo, genera un mejor riego sanguíneo, estimula la quema de grasa y favorece mejores resultados cuando de adelgazar se trata. Esto pasa porque cuando el metabolismo es acelerado, el cuerpo suele necesitar más energía para cumplir con todas las tareas, agotando así las reversas de glucógeno para comenzar a usarlas de grasa. Desde luego el efecto será adelgazar. Otro beneficio más tiene que ver con la eliminación de toxinas. Como ya lo decía, la circulación sanguínea mejora y por lo tanto, nos sentiremos con mayor energía, mejor disposición para realizar ejercicio y eliminar toxinas a través del sudor. Sin duda, dicha actividad es muy complementaria y te la recomiendo mucho para tales fines. Contraindicaciones del alcanfor en el ombligo. Esta planta tiene un leve nivel de toxicidad, por lo tanto, te vuelvo a recomendar apegarte a las dosis establecidas, pero que en proporciones correctas no le va a hacer ningún daño a tu cuerpo, solo debes estar muy atento a las cantidades que te di y no excederte de un cuarto de la pastilla. Hazlo unas dos veces a la semana por 15 días, es mi mejor opción. Con eso será suficiente para que te lleve los beneficios sin efectos adversos. Toma en cuenta que este remedio está creado para uso de forma tópica. Por ningún motivo ingieras la crema. Esto pudiera ocasionar estragos en tu organismo, sobre todo, a los procesos digestivos. Si requieres hacer uso del alcanfor para otros propósitos, haz uso de remedios recomendados y creados para dicho fin. Algo que también debes tener en cuenta es que la alimentación es fundamental. Si te has podido percatar, en todos mis remedios te recomiendo llevar a cabo una buena alimentación como tratamiento complementario al uso del tratamiento, remedio o consejo que te he dado. Este hábito es muy importante. La crema de alcanfor es bastante efectiva. Importante que mantengas una dieta equilibrada donde incluyas, desde luego, alimentos ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y alimentos ricos en fibra. Haz uso del arroz integral, los vegetales, el brócoli, la zanahoria, frutas como la manzana o los arándanos. También frutos secos como las almendras, las nueces o los pistachos. Y desde luego un poco de carne magra no le irá nada mal a tu organismo. Algo que no puede fallar también es el ejercicio para adelgazar. Esta actividad está muy relacionada con la pérdida de peso. Es un perfecto complemento para el uso del alcanfor en el ombligo. Apoyará como ingrediente en la quema de grasas, de calorías y el aceleramiento del metabolismo. Lo mejor de todo es que la disposición para realizar esta actividad será mucho mejor. Los resultados se darán de forma mucho más rápida. Recuerda que no es necesario que mantengas horas en el gimnasio. Desde luego puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, llevando a cabo una actividad física como el baile, la caminata, salir a trotar un poco o bien saltar la cuerda, entre muchas muchas otras actividades que puedes encontrar. Ya para finalizar, te hago las recomendaciones finales para un adecuado uso del alcanfor. Considera limpiar muy bien la zona donde aplicarás el alcanfor. Es importante que la crema pueda penetrar muy bien a través de la piel y así poder obtener los mejores resultados. Recuerda que si en 15 días no has logrado tu meta, puedes extender la aplicación del remedio otros 15 días más. Lo que sí es seguro es que en la primera etapa comienzas a ver excelentes resultados. Apégate a la dosis recomendada, no más de un cuarto de pastilla por cada remedio. Mantén alejado el remedio de los más pequeños y como siempre te lo decimos, Haz uso de estos remedios y tratamientos de forma responsable. Los resultados no tardarán en llegar. Esto fue Sendero Saludable. Acompáñanos en los próximos videos. Recuerda suscribirte al canal y desde luego que compartir la información. Muchas gracias.